Sí, la mitad de la casa está por caer, encima ayer se cayó un pedazo. ¿A causa de la lluvia? Sí, a causa de la lluvia. Sí, hay niños chicos, por lo menos, y encima ya no da más ya. Por lo menos han venido ahora hoy y ahora vamos a esperar a ver qué pasa. Vamos a darle hasta el lunes a la señora para que, bueno, se saquen y se puedan acomodar ellos en lo que les queda de la vivienda. Bueno, el lunes sí se va a proceder a la demolición de dos piezas que tienen, ya parte se ha derrumbado y tiene grave peligro de derrumbar. El estado en que se encuentra son paredes de adobe, de las cuales ya se ha caído gran parte, y bueno, el techo está, en estos momentos esta parte está apuntalado, así que sí, lo ideal es trabajarlo con máquinas para resguardar la seguridad de las personas que van a estar trabajando. ¡Gracias!